¡Buenos días a todos! ¡Oh, hostia! ¿Pero que te tienes que haber hecho daño? Un poco más daño. ¡Qué exagerada! No sé, yo estoy entregada a la causa. ¡Buenos días a todos! ¡No! ¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Grim Fandango con la inestimable Laurel. Y él es él, el de los hombros como piedras. ¡Como piedras! ¡Es un hueso! ¡Es dado con un hueso! ¡Como cemento armado! O sea, puedes coger una nuez y acercarla así, ¡clok! Y la nuez se va a la puta mierda. ¡No se abre! ¡Se desintegra! Es mi hombro también un poco. Vamos a seguir jugando. Hay un Fandango que está Glotis ahí, pues nada. ¿Qué voy haciendo? ¡Ay, soy muy fan! ¡Glotis! 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 Es que no sé si os acordáis, pero Glotis perdió el corazón. ¡Pobre Glotis! ¡Glotis! Y hay que recuperárselo. Bueno, a ver qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Un cartel. ¿Lo qué es? ¿Estás dando el botón que es? No sé. ¿Estás dando todos los botones? Pues, igual no es el momento. Igual no es el momento. Bueno, pues nada, pues es el momento. ¿El corazón fue para allá? Tampoco puedo correr. No puedo hacer nada. Es con el botón de arriba. Con uno de los gatos. Los que no son gatillos, pero están arriba. Sí, sí, sí. No, no puedo con nada. Fíjate. Ve para el fondo, que igual es. Simplemente tienes que ir para allá. Tengo que ir para el fondo. Tenía que ir para... Pero no puedo abrir el inventario tampoco. Tienes que hacer esto. O sea, sigue avanzando. ¿Corazón? Señor Don Corazón. Es raro que no esté ni... Y yo empiezo a pensar que estás mandando mal. A ver, espera. ¿Pruéba ahora? ¿Puedes hacer cosas? Ahora sí me deja. Creo que es porque estaba el ratón fuera de la pantalla. Porque tengo dos pantallas. Estaba fuera de la pantalla y por algún motivo eso te deja moverte, pero no el resto de botones. Mira, vuelvo a tener los nunchakus. Ay, el extintor. ¿Y los nunchakus? Sí, la parca no puede estar sin su guadaña. También tengo tremendo escotazo, ¿has visto? Se me ve al menos dos costillas. Bueno, corazón. Está atascado. ¿Tuvieras algo para hacer palanca? Si tuviera algo para hacer palanca, una araña. ¿Araña? ¿Araña murciélago? ¿Araña fiela? Siempre viene bien tener una repuesta. Ah, es un hueso. Vale. ¿No me parecen muy interesadas en ese hueso que he puesto ahí? Un hueso, man. O sea, cojo otro. Me lo guardo. Sí. De hecho, coge tres. ¿Tres? Sí, bueno, luego. Vale. Chuk. Chuk. Ah. Yo creo que podría haber cortado la tela araña con la guadaña, pero bueno, igual no está afilada. Pobres arañas. Ya no tienen corazón de demonio que comer. Me guardo el nunchaku. Sí. Cojo otro hueso, porque el fallicho necesitamos tres. Me guardo. Cojo otro hueso. Cojo un hueso, me lo guardo en el bolsillo y ya son. Un 326 hueso es lo que me he guardado en el bolsillo. Vale. Oye, ¿me voy a dar una araña? Tú. Tú, risitas. Ven. 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 Creía que risitas se las especificó de ratas, pero no. Gracias de animales y punto. Risitas, ¿es de mascota? Mira cómo se va ahí. Bueno, ahora recojo el corazón de Glotis y luego, pues no sé, supongo que se lo hago tragar. Todavía late. Toma, Glotis, trágate esto bonito. Oh, ¿qué? Eh, corazón. Eh, corazón, está bien, bien para batir. No llores, corazón, te latigo, buen corazón. Ey, ese es mi coche. ¿En qué la batiste? Uy, vale, estoy dormido. Señor Le Mans, tranquilo. Le aseguro que la mujer perdida será encontrada. La buscaré yo personalmente. Y tú la has elegido personalmente de la tierra de los vivos. Este es el malo. Eso pretendí. Eso pretendía, pero por algún razón el agente calavera la encontró antes. Te dimos el coche más rápido a los mejores clientes, Domino. Tenías todas las ventajas. Como es que ese calavera ha conseguido comerse tu merienda. Oh, Héctor, no deberías enfadarte tanto con Domino. No fue su culpa. Pues ya puedo, Don. Puedo enfadarme mucho. Pero no con Domino. Al fin y al cabo, él no estaba a cargo de esta operación. ¿Sabes lo que decías de que pueden hacerme si ya estoy muerto? Ah, sí. No hasta ahora. Héctor, no. Caléndulas. Mmm, vaya. Por alguna razón esperaba tulipanes. Bueno, quizá por el señor calavera, eh, Domino. ¿Por qué no vas personalmente al sótano y le escoltas hasta aquí? Cuanto antes sea brotado y volvamos a los negocios, mejor. Brotar es una cosa. Oye, escúchame. ¡Me cheque! Nunca me lo ibas a pedir. ¿Qué? ¿Y si volvemos a la ciudad y me convierten en tulipanes? Es el final bueno, ¿eh? Yo paso a ser tulipanes. Perdona. ¿Y ya no tengo que trabajar? ¿Puedes conducir? ¿Te has fijado tan bien que ahora que el canal ya no es solo tuyo, eres tú el que lo trabaja? Es la prueba más de los efectos positivos del cooperativismo. No entiendo. ¡Ane! No pienso conducir de vuelta a la ciudad. Ya. Pues verás, eh... ¿Qué estás intentando? Pues estoy intentando, eh... No sé. Ah, que ahora me he bajado. ¡Cállate, lorito! Pero vamos a ver, ¿cómo...? Mira... ¿Pero qué estás intentando? ¡Conducir! ¿En qué dirección? En alguna, no sé. En alguna. Lo que pasa es que cada vez que me muevo el coche se va a tomar por un culo. Mira, espera, voy a decir. Voy a... Creo que está invertido. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tirando hacia atrás? No estoy tirando hacia atrás, mira. Estoy... Ahora digo, voy a ir hacia arriba, ¿vale? Voy a ir hacia arriba. Sí. Voy a ir hacia arriba. Esto te parece a ti ir hacia arriba. Porque me parece a mí lo contrario. Déjame. O sea, el problema es que solo tiene marcha atrás, marcha adelante y gira. No puedes curvar, no puedes curvar mientras avanzas. Pégatelo. Sí, no es muy bueno el control. Vale, espera un momento. Gira, 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 gira. Pero... Girar, giras. Girar, giras. Avanzar, avanzas. Tirar, tiras atrás. ¡Ah, que es una cruceta! Sí, es una cruceta. ¡Es, pero no, que no es una cruceta! Mira, usa la cruceta. ¡Usa la cruceta y ya está! Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué me mienten? ¿Por qué me mienten de esta manera? No es una... ¿Por qué me... Pero... ¿Pero por qué me decís? Pero claro, evidentemente. Ahora que sé que es una cruceta, pues mira, ni tan mal. No me recordaba que era tan terrible. Pero, pero, me cago en la mar salada. Pero, o sea, el peor juego de coches de la historia. Ya tienes título por capítulo, te comento. Oye, eh... No puedes hacer nada más aquí con el coche. Ah, ¿no? No. Ah, o sea, me han traído aquí para joder nada más. Ahora mismo no puedes hacer nada con el coche. Me han traído aquí para mostrarme los increíbles controles del coche. Ve, ve a los otros sitios. Déjame. Puedes ir a la derecha e intentar ir para arriba. ¡Glotys! ¡Glotys, turbo, detesto esta mierda! ¡Glotys! ¡Putísima mierda! ¡Me voy, Glotys! Me voy, pero que me voy para siempre, ¿eh? No te creas tú que vuelva ya a volver a subirme a ese trasto. ¡Híjole mano! ¿Qué clase de plantación de árboles de Navidad es esta, Glotys? ¡Ani, compremos esta carretilla! ¡La harás! Con un par de neumáticos, tete atrás y un motor de cortocéspedes de dos tiempos, podríamos hacer un car muy majo. ¡Yeah! Si no os importa, voy a buscar la guía a ver cómo se hacía esto exactamente. Acércate a la carretilla y empieza a probar el control de la carretilla. ¿Qué? ¡Cómo el gant, cómo el gant! Glotys, ¿qué le están haciendo a ese árbol? ¡Ah, estos chicos de ciudad! Trabajas todo el día en rascacielos de 60 pisos y no te has preguntado nunca de qué está hecho. ¡Mani, cuando se te extrae la médula de esos árboles es como el cemento! ¡Cemento! ¡Por eso esta ciudad se llama el Tuétano! ¡Nunca lo había pensado! ¡Debe ser eso! ¡Pobre! Este sitio me da escalofri. ¡Listo para irme cuando tú digas! ¡Pues ya! ¡Ya, pero andando nos vamos a ir! Si, voy a buscar la carretilla porque esto va a ser una puta mierda. A ver... Espera, que me sale público. Vale, tienes que hacer... Cada vez que paras la carretilla en una cosa de estas, paras los muelles de arriba del árbol. Tienes que hacer que los de la derecha se muevan al mismo tiempo y justo después de lo de la izquierda. O sea, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Ya! Está parado el de abajo. Sí. Entonces tiene que moverse los dos... No, o sea, ahora está bien. Lo único que tienes que hacer es salir de ahí en el mismo momento que el de la derecha se está moviendo. Vale. Ah, vale. El mismo momento es un concepto. Sí. Lo entiendo. Bien. Bueno. Contenido de calidad. Bien. Bien, 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 bien. Y suelta la carretilla. No la muevas. Bien. ¿Pulsar el interruptor? ¿Qué interruptor? La palanca. Ah, vale. Sí, sí. Creo que con esto ya... ¿O no? ¡Uh! ¡Cuidado, Mare! Ah, sí. ¡Para la... Cargador sin armónico apagado! Puede que esas bombas de aire derriben el árbol. ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! Si sacudieramos el árbol, esas bombas se saltarían. Y con ella, podría hacer amortigadores para el furgón fúnebre. ¡Ah! Espera, voy a desequilibrar esa rueda con alguno de estos pesos. Seguro que se la hará caer. En cuanto puedas, conecta el árbol. Espera, ahora. Muy bien, dame un segundo para equilibrar esos cabezales. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ani! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Es Colgan porque queremos matar a... ¡Aaah! 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 Ani, hasta ahora nos hemos arrastrado por la tierra como ratas. Pero a partir de ahora nos elevaremos como águilas. Sí. Como águilas. ¡Ensaltadores! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Qué alivio, me empezaba a preocupar Que nuestro transporte fuera discreto Entra, o le tienes miedo a las alturas Porque ahora no hay colores en los subtítulos No lo sé, yo también estoy confusa Esto, es muy grave, yo no tenía ni idea Qué había que hacer, porque si no haces que se Vayan al mismo tiempo Aunque se suba, no se cae el árbol Así que la cantidad de veces que estuvo Tengo la mierda esta Y no había manera que el árbol se cayera Ahora puedes ir para arriba Porque tienes los amortiguadores Y puedes pasar por las rondas Ah, entiendo O sea, no lo entiendo, pero bueno, me da igual Antes no podías Porque era demasiado Ah, entiendo, hemos hecho lo de resolver el puzzle antes de que fuera un puzzle Sí, está Vale Tienes que hacer los ruiditos Es que no lo veis No, es que... ¡Scrí! Por favor, pon de tu parte ¡Ah! Es que vi ¡Woohoo! Creo que en realidad lo que está haciendo en su cabeza de pequeño demonio es... ¡Niun! ¡Niun! ¡Bum! ¡Niun! 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 ¡Igual necesitas daño a esto! ¡Pocotó, pocotó! ¡Hija! Hola Ahora soy de derecha ¡What is this? ¡Hostia, qué susto! ¡Mani! ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes lo que hay detrás de esa puerta? Sí, la salida del bosque ¡Malditos castores, Mami! ¡Te van a convertir en un dique! Tranquilo, Gepeto No estoy hecho de madera ¡Pero Mami! ¡Ellos no usan madera! ¡Ah! 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 No, no sé de tuyo, pero bueno Escúchame, qué clase de... O sea... ¡Cuidado! No No O sea, vamos a ver ¿Qué clase de estupefacientes? ¿Qué? ¿Qué clase de estupefacientes consumían los guionistas, programadores, modeladores, concept artists, diseñadores, productores, ingenieros de sonido de este juego? ¡Todos! ¡Todos juntos! ¿Qué? O sea, hubo una fuga de gas venenoso Estaban haciendo literalmente el peor juego de coches de la historia Y hubo una fuga de gas venenoso Y se desmezcló con todo esto Joder, coche es bastante terrible Si te consuela Esta parte creo que es la única en la que controlas el coche O sea, no es algo habitual del juego, no es que vayas a tener que hacerlo mucho más Venga, Glotis, choquemos contra la puerta y atropellemos a esos monstruitos ¡Hablar, mané! Esos condenados castores de huesos son muy malos Los muerden, arañan Y si uno de ellos se enreda en el motor me voy a pasar meses recogiendo malditos trozos de piel de la correa de estribucional ¿Qué sentido? No pienso bajar aquí Ahí hasta que te libres de ellas Vale Vale, pues nada, Glotis, hasta luego, maricarme Si te tienes que hacer algo en la otra A ver, ve hasta el cartel Bájate al coche, creo A ver No ha sido claro, es verdad, es completamente cierto Y ahora sí, intenta interactuar con el cartel Y ahora sí, intenta interactuar con el cartel Ahora tienes un cartel Ah, bueno No me lo puedo guardar en el bolsillo Fuera del camino Como los nunchakus Cuidado Vale, entonces pues lo pongo yo que sí Lo hago en el cartel y me lo como Lávalo Vale 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 Pongo el cartel y síguelo ¿Cómo? ¿Seguirlo hacia dónde? La flecha va para arriba La flecha grande va hacia arriba Ah, vale No, no, no Con el cartel, tienes que ir con el cartel Ah, vale Bien, bien Vale Claro Le veo lógica No creas tú que Está bien Pues la flecha va para arriba Así que le voy para arriba Claro que sí, sí, sí Si yo esta mañana cuando me he despertado He pensado ¿Sabes qué debería hacer? Debería plantar el cartel ¿Eh? Y seguirlo hasta donde el cartel Me digo que hay que ir Y a seguir Y a ir Pues claro que sí Estoy probando Y luego he pensado Pues me voy a hacer No, no, no Vas muy lejos Me voy a hacer un té ¿Sabes? ¿Esto? ¿No sabes a dónde recuerda esto? ¿Me recuerda a la mecánica de arqueología en el WoW? Es verdad Es verdad Que básicamente era muy guay Excepto porque había 80 millones de enemigos Dando por culo Y tú ahí intentando saber Si lo que estabas buscando Estaba a un metro o a seis Ay No, que tienes que hacerlo con el cartel Vale Bien Entiendo No brute forfing Entiendo Vale Ya se pone el cartelito aquí Y el cartelito no gira Así que podemos asumir que A ver si está girando Lotería Bingo Lotería No tenemos sueños baratos No recuerdo que hay aquí abajo Yo solo recuerdo esta parte Porque creo que lo han mejorado un poco en este Porque en el original tenías que pillar el píxel El píxel Mejor que yo estuve Mínimo veinte minutos Clac Derecha Un pasito a la derecha A la izquierda Horrible No recuerdo por qué tenías que venir aquí Pues honestamente No me veía venir lo de La plataforma metálica debajo del bosque Pero hay muchas cosas que no me he visto venir a este juego No me parece particularmente preocupante Ah, la llave Mira, casi me salgo de la pantalla, ¿ves? Sí Pero no La, 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 la Las cosas y chicas Radiantes de Filipina No recuerdo cómo se coge la llave Pues bueno Pues a veces pasa ¡Qué susto, coño! Mira, sí, claro, estás en el mismo sitio Pero ahora sin gotis Pero ahora no puedo correr Pues está todavía la transición de pantalla a pantalla ¿Qué acaba de pasar? No, sí Ha hecho ruido de algo Oye Parece algún tipo de señal de peligro Te descuartizarán hueso a hueso Y construirán contigo un trono humano Su rey dientudo se sentará en lo que una vez fuiste tú Pero que ya no existe Esta llave abre las puertas del infierno Fiel viajero, utilízala bien Ah, pues así se coge la llave Entiendo A tenerla así no cerres la puerta Pues me entiendo que No puedo renunciar a una llave vieja y sin esta Ah, buen personaje de aventura gráfica También te digo que yo considero que ya era bastante puzzle Con el ramita del cartel A mí me lo vas a contar Tengo traumas Me gusta mucho este juego Pero tengo traumas Son dos statements separados, ¿verdad? Sí O sea, quiere decir que son ciertos cada uno por separados Sí, sí Sí, uno no lleva al otro O sea, no me gusta el juego porque me ha producido traumas No, digo que Me gusta pesar Te digo que los traumas están separados del juego Bueno Según vas jugando van reviniendo Vamos a ver Ya a ver ¿No le puedo dar con los nunchakus? Yo quiero darle con los nunchakus Parece que ha sacado tres veces el mismo hueso, ¿eh? Pues no Pon esos monstruos al otro lado Prefiero que la cosa esté cerrada Hasta primero tienes que Hacer el puzzle de los castores Vale, y el puzzle de los castores es que les tiro un hueso en la cara Se acerca la cosa Entra Sí Ah, y tengo el estilto Sí Los apago Técnicamente, sí Es el objetivo, realmente te has abierto Claro Apagar No Apagar No Tienes que hacer algo más Antes Hay cuatro, creo Eso es un caminito ¿Esto es un camino? Vale Sí No es muy visible Y los apago Yo a mí personalmente me parece que lo que has hecho tú Debería haber sido lo correcto Es acercarte con el extintor y ya está Tienes que Hacer que los castores se tiren por el borde Mientras tú estás con el extintor Y entonces ellos caen y pasan por el chorro de extintor Yo no he diseñado este juego Mira, quiero que sepas Que esto lo hago solo por el aprecio que te tengo Vale Tiro un hueso ahí El extintor El extintor Ya, ya, ya Voy Eso sí, todo lo hago Púsalo No sé Yo no decido Creo que tenías que hacerlo tres veces Pero había cuatro castores Espero recordarlo bien Vale Yo no sé si fue para alargar el juego En plan, si no tienes huesos Tienes que ir a buscar más Hay que regar los castores Porque si no los hidratas bien Se ponen pochos Se incendian Oye, encima vienen como los cacapos ¿Sabes? En fila En plan de Ay, he visto que mi amigo ha muerto Voy a ver qué pasa Ay, he visto que mis dos amigos han muerto Voy a ver qué pasa Ay, he visto que toda mi familia ha muerto Voy a ver qué pasa Y es como Pero mira Que así os extinguís Claro que así os extinguís Más faltaría que no os extinguierais Ay, bueno Pues ahora Cojo otro hueso Lo tiro por el retrete No sé si eso es petróleo o qué Porque no creo que sea petróleo Bueno, usted es ingenario Y ya son de 125.000 huesos Los que el retrete se ha tragado Oye, ¿por qué les gusta ese hueso concreto? Y no de todos los que hay Y no de los 80 millones de huesos que ya tienen Igual tienen trastorno obsesivo-compulsivo ¿Lo has pensado? Claro, espera Pues es posible O sea, es decir, ¿has pensado que igual lo que pasa es que no les gusta que el hueso esté fuera de sitio? Y lo tienen que colocar con todos los demás huesos Sí, están haciendo un dique Pero de eso los castores no tienen trastorno obsesivo-compulsivo Con un palo Tengo que hacer un dique No, es con un hueso fuera de sitio O sea, los huesos dentro del sitio les dan igual Fuera de sitio les da más fuerza A ver Abrir puerta Abrir puerta ¿Por qué abrimos una puerta? ¿No la puedo abrir Glotis a hostias? A ver si la puedes abrir normal No te cargas el coche Pero si eso... Esa puerta es enorme Me voy a necesitar a Glotis para abrirla Pero eso hará feliz a Glotis Manny, no sé si me gusta atropellar a la gente No lo sienten, están muertos Estás muerto y no me gustaría atropellarte Pero porque tú y yo, Glotis, somos amigos Ay, Manny Sí Pero insisto Sí ¿En qué exactamente? Rompemos el coche y Glotis es feliz porque lo tiene que arreglar Bueno, si al técnico te le gusta más conducirlo, pero... ¡Hola! ¡Señorita Colomar! ¡Estamos aquí para salvarla! Eh, no armes tanto jaleo Está la gente durmiendo ¡Quiero echar una carrera! Cuando vea mi coche seremos la comidilla de la ciudad Joder, comidilla la boca que tienes que te va de lado al lado del hombro Es que... Tienes razón, tenemos que hallar un lugar donde esconder ese circo rodante ¿A dónde puede esconderse? Me pregunto si Merche, sabes, Merche, estará aquí Voy a echar un vistazo No está nada mal el sitio, tiene posibilidades ¿Verdad? El concepto este de... Nosotros somos un niño en coche a toda hostia Y ella le rega a pie Claramente ha llegado antes que nosotros Le hemos puesto los... Las cosas de subir y bajar Y Glottier está contentísimo ¡Guau! ¡Grr! ¡Grrr! ¡Torestas! ¡Ah! Mejor que te andes con cuidado por aquí, extranjero Ruacaba no es la cintonesca ciudad portuaria que solía ser ¡Bien, bien, bien! Parece que hay una nueva embarcación en la ciudad ¡Ah! Tiene que tener el parche atado con tres cosas porque no tiene oreja Perdóname mientras... Algo Que no sé qué ha dicho Jenny Perdóname mientras voy a comprobar A ver ¿Puedo volver a tirarme al mar? Sí Creo Tienes frío Igual no ¿Por qué te quieres volver a tirar al mar? Ah, pues... No sé Porque me ha parecido gracioso ¡Ja, ja, ja! Entro aquí No hay nada Por aquí para arriba Pues subo una escalera Me parece muy bien Por aquí no puedo pasar Por aquí hay un restaurante Podría ser Sí, es un restaurante Hola, ¿qué tal? ¿Qué es el restaurante, señores? Tengo cosas más importantes en las que pensar que en condimentos ¡Coge el ketchup, mani, coño! Hola, señor Señor Flores Estoy listo para llevarle ahora ¿Mani, calavera? ¿Eres tú? ¿No salía ser más alto? Estoy aquí para reclamar ese bastón Lo rompí en la cabeza de unos monstruos en el bosque Estoy buscando a una mujer que se llama Merche La Mercedita es la pequeña Créeme, por la ciudad no ha pasado nadie con ese nombre Yo también estoy buscando a alguien Así que vigila a la gente con mucha atención ¿A quién estás buscando, bonito? Si tanto te interesa, es mi mujer Oí que había muerto poco después que yo Y que también cruzaba la tierra de los muertos a pie Como dicen que las almas perdidas vienen a Rubacaba Vine a esperarla Igual se ha escuñado al mar, ¿lo has pensado? Debes quererla mucho, maricar ¡No, basta! Sí, es verdad Pero por supuesto, ella también tiene todo mi dinero ¿Cómo sabes que tu mujer no te ha adelantado si tenía tanta pasta? Ay, mani Si ella hubiera llegado primero Seguro que me habría esperado, pero sí tiene tu dinero ¿Y tú no la esperaste? A ver, descríbemela, ¿cómo tiene la calavera? Ah, toma Conseguí esto del DDM e hice copias para repartirlas ¿A qué es, guapa? Debía ser muy guapa con piel ¿No lo éramos todos? No tengo muy claro Si murió después de ti, pero tú te fuiste cuando conseguiste esto No lo tengo claro tampoco porque tú no la has esperado, cabrón Tú te has tirado No, 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 no No, Flores no es muy buena persona Ay, por eso no le dejaban más que para un bastón ¿Conoces un buen sitio donde quedarme? ¿Cuánto quieres pagar? Pues nada Colóncito, mejor será que empieces a pensar en un trabajo Ay, morirte y tener que trabajar en el más allá Ese es el auténtico infierno Convertidme en un repollo y dejadme vivir ya, por Dios Puedes conseguirme un trabajo No, conviértame en un repollo ¿Qué habilidades tienes? Las ventas Bueno, eso te capacita para ciertos trabajos Pero... Solo tenemos una fregona Lo siento, Manuel He de arreglar este sitio antes de abrir Los... Los mosaicos son bastante chulos Es la que se estará preguntando por su amado Celsus, ¿verdad? Los mosaicos No, no se estará preguntando por su amado Celsus Porque su amado Celsus, entre otras cosas Ha sudado de su rostro y se ha ido ¿Estás segura que no puedo dormir detrás? Solo hay siete para uno ¿Por qué tienes que dormir, Manny? ¿Qué te va a pasar? No lo sé ¿Y Celsus, por qué has heredado un café? Igual debería poner un anuncio de contactos Yo ya lo he intentado y créeme Atrae al tipo equivocado de mujeres Ah, no sabía que había un tipo correcto Tampoco Oye, ¿cómo puedo abrir estas? Espera que empecemos a servir Vale, creo que si ahora sales y vuelves a ir a la niebla Pasará algo, ¿y tal? ¿Habías fregado aquí, Celsus? ¿Esto no te has fregado? ¿Esto está limpio ya? Espera un momento Pero, ¿por qué tanto odio? Ah, bueno, porque es un cabrón, es verdad Ya no me he acordado ¿Se te olvidan rápido las cosas? Música inquieta Voy a suicidarme, adiós Convertidme en... Esperaré a que se vaya la niebla Antes de volver a explorar la ciudad Pues bueno Voy a hablar con el capitán ¿No quieres hablar con el capitán? Quiero convertirme en repollo Pues es casi estándar Con unas pocas modificaciones aquí y allá Entonces, ¿eso que oigo es un tubo de escape trucado o el turbo? Señora Hacía un sonido muy agudo, como si chirriara, ¿sabes? Y busqué, busqué Pero no conseguí localizar el origen del ruido hasta que llegamos aquí Eras tú, Glotis ¿Era ventilador? No, era Manny gritando detrás Parecía un gato, todo un misil Ja, 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 muy bueno A pesar que eras tú, Glotis ¡Eh, Manny! Velasco, el jefe de los muelles Dice que tiene un dique seco en el que podemos dejar un rato al fúnebre Claro, no podemos dejar una belleza como esta en la niebla Se le estropeide en los cormados Qué respetuoso, señor ¡Estropear! ¡Has oído a Manny! Chicos, vais a quedar sonrubacado mucho tiempo Estamos buscando... Bueno, estamos buscando un montón de cosas, caballero Yo no sé ni para qué le digo ¿Ha visto usted la boca que tiene Glotis? Yo creo que puedo dormir dentro Pues de hecho, sí O sea... Es que yo no necesito... Y a Glotis no le va a importar dormir al exterior Es que a Glotis, a duras penas, distingue interior de exterior Glotis es una tienda de campaña Quiero decir, vamos a ver Glotis, yo creo que la neurona le hace conexión Espontáneamente dos veces al día Esperamos a que se pase la primera conexión Me meto dentro a dormir Y para cuando llegue la siguiente conexión Pues me despierto y ya está No pasa nada Es que no... Pobre Glotis Pero pobre Glotis Y mírale en la captura de Ponte Que se ha llegado con una cara de ausencia absoluta Que dos personajes no tienen expresión Excepto Glotis Que tiene cara de haberse ido Mírale, ¿eh? No solo se ha ido Es que se ha ido y no ha dejado a nadie en casa O sea... En fin, mira Estamos buscando a una mujer que sea Merche Y Mercedita es la pequeña ¿Te suena? No soy muy bueno para los nombres ¿Tenía alguna marca en particular o tatuaje? Hombre, tatuaje pues en la piel tendría Como ya te he dicho Soy tan malo con los nombres como tú en la niebla ¿Es que qué quieres? ¿Que se haya pinchado un hueso? Ay... Puede que me quede un tiempo ¿Por qué tipo de pesadilla capitalista Tengo que trabajar después de muerto En lugar de convertirme en repollo y ser feliz? Respóndame la pregunta Que la tengo Sí, hay cantidad de trabajo en los muelles Pero todo es del sindicato Ah, bueno, me puta madre Y la verdad es que no te veo en ese sindicato Al menos, bueno, al menos sindicarse Eso es una positividad ¿Cómo os movéis por aquí con tanta niebla? Peregrino, cuando hayas recorrido estos muelles tantas veces como yo Peregrino Sabrás dónde estás por el olor del mal Por el sonido de la solitaria sirena de la niebla ¿Sirena? Por el edad de aliento del aire frío y salado ¡Guau! Manny, ¿me puedo poner un parche en el ojo? A ver, cariño, sí puedes Pero vas a necesitar como 3 metros Para que te dé la vuelta a la cabeza O sea, si quieres te ponemos un parche en el ojo Tipo, ¿sabes? Un post-it En plan Le pegamos Como Thor Como Thor en las pelis amores Sí, sí, sí Le pegamos un post-it aquí Encima del ojo Y técnicamente cuenta como un parche O sea Por cierto Lottis, ¿estás respirando? ¿Te estás acordando de respirar? ¿Necesitas respirar? Tiene un corazón Pero no sé hasta qué punto ¿Puedo preguntar qué hay debajo del parche del ojo? Lottis Busca un post-it Porque no hay un ojo Ah, pues Cuando estaba vivo Lleva un parche en el ojo Como este Este es solo para los dólares Fantasmales Y esa cuenca del ojo Silvaba tanto Cuando soplaban los vientos Alisios Que la taponía Oye, Manny Estamos a la mitad De una conversación Vale, vale Entiendo Vuelve a subir ¿Estás seguro Que no has visto a Merceditas? Lo habrá hecho Yo qué sé Ya te lo he dicho antes Soy muy malo con los nombres Clotis Tienes que esconder este coche Un minuto, Manny Estoy hablando con el señor jefe de los moellas Ese camino lleva de vuelta al bosque Las arañas La ciudad Mi antiguo trabajo Espero no tener que volver a tomar esa carretera nunca más Los castores Los castores le han dado igual Otra vez Yo no quería Que no, que no quería Manny, date la vuelta Bueno, pues nada Voy a suicidar Dios Quiero ser un repollo Quiero ser un repollo ¿Por qué no puedo ser un repollo? Dejadme ser un repollo Vuelve a subir al restaurante Ah, no, no, no Ensáñale la foto De la mujer de Celso Al señor Tengo una foto ¿Me la daba? Sí, bueno Me ha dicho que me la daba Qué maja Que se ha pintado los labios Que ya no tiene Todo detalle A ver Este juego tiene sus años Hola señor Quiere ver fotos De señoritas Así que Que se lo han quitado todo Un poco a los Robbie Williams En el Vídeo ese De arrancarse la piel Los músculos ¿Conoce a esta señora? Ah, sí Si esta es la mujer a la que estamos buscando Sigue mi consejo Olvídate de ella Embarcó hace dos semanas En un cómodo camaroto Déble y de babor Y no iba sola Uff Bueno Bien Si es que viajar en compañía Es mucho más viajar ¿Cómo sabes que salió navegando de aquí? A ver Es que me huele un poquito a chamusquina Sé que son malas noticias Pero tienes que enfrentarte a ellas Toma Mira mi registro portuario Si quieres verlo por escrito Un martes de hace seis semanas Billete para dos Pagado al contado ¿Cómo funciona este mundo? En serio Yo mismo rompí el champán En la prueba ¿Champán? Sí, no sé Como para botar el barco Lo que sea Mira hijo Sé como te sientes Yo también perdí una vez A una dama muy especial La despedí desde los muelles Cuando zarpó del puerto Y nunca más la volví a ver ¿Cómo se llama? Se llamaba SS la mancha Pero no me hagas hablar de ella Porque simplemente no puedo Bueno pues espero que encuentre usted A señora SS Y pueda casarse Y tener muchos lamanchitos A ver ¿Me ha dado ahora el registro del barco? Sí, sí Me ha dado el libro entero ¿Qué desapego? ¿Qué ganas de ayudar? O sea ¿Qué maravilla? Señor Oiga Mira que tengo una duda Si vino a comprar en su tienda Te doy todos los libros de contabilidad Todos los archivos Todo un registro completo De todas las cosas que ha vendido mi tienda Jamás Y aquí El martes 15 de julio Merceditas la pequeña Se llevó una goma Ahora este libro es tuyo Gracias No puedo sino agradecérselo Es verdad Sigo queriendo ser un repollo Ya vas a ver Ya pero es que si fuera un repollo No tendría ni que trabajar Ni que comer Ni que dormir Hola señor Tu mujer está hasta en la polla No No Zarpó de aquí con alguien No te ha echado fuera otro hombre Sí, sí, sí Es un juego muy viejo Esta heteronormatividad Nos la podemos hacer mirar Está todo aquí Ay Manny Hay algo más corriente en la vida Que la traición de una mujer La mediocridad de un hombre Te has olvidado tú de la tuya Voy a ir a buscarla Encárgate de mi trabajo Por lo menos esta fregona No te traicionará nunca Si abrujo la calle en el mango Seguro que te ayudará Escúchame Pero entonces convirtió El bastón en una fregona No sé Se les ocurrió el chiste De la brújula En la fregona Y dijeron Palante Pum pum Escucha Esto quiere decir Que ahora tengo Mi propio restaurante Al lado de un faro En una ciudad portuaria No exactamente O sea Sí Es lo que tienes ahora Lo que tienes Al cabo de un año Si es el mejor casino De Rubacaba Y es el jefe ¿Soy el dueño De un casino? Sí En una ciudad portuaria ¿Y me puedo jubilar? No Eh jefa Jefe ¿Va a bajar? Hay un cliente Que pregunta por usted Sabes que no me gusta Mezclarme con los clientes Pues quizá debería Mezclarse con este Creo que es su tipo Ah parece ser una noche tranquila En Rubacaba Vale Si dejamos aquí el vídeo Eh No O sea Conclusiones Y luego Hemos ganado Sí Yo lo dejaría aquí Hemos ganado O sea Tengo que trabajar Es esto un trabajo Tengo que trabajar Eres el dueño del casino Y yo no creo que tengas Que trabajar De verdad Están mis trabajadores Sindicados Y o Protegidos de alguna manera Para poder hacer su vida Con normalidad Y sin ser explotados ¿Subir? ¿No vivir? Eso ya no lo sé Eso tendrás que investigarlo tú En el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!